Ha aparecido la cola del avión de Erasia que se estrelló en el mar de Java el pasado 28 de diciembre con 162 personas a bordo. La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia ha confirmado que los buzos han identificado la cola del Boeing, lo que abre la esperanza a encontrar las cajas negras. El fundador y consejero delegado de la compañía, Tony Fernández, ha dicho en Twitter que si la sección hallada es la correcta, las cajas negras deberían estar ahí. Encontrarlas supondría un paso de gigante en la investigación de las causas del accidente, es decir, para saber qué pasó después de que una torre de control indonesia aprobara un cambio de rumbo del aparato para eludir una tormenta. Los buzos han tardado varios días en poder acercarse debido al oleaje y las fuertes corrientes. Los equipos tratan de confirmar, además, si otros siete restos de fuselaje que han localizado con radares en el fondo marino indonesio pertenecen al avión de Erasia. Hasta ahora se han recuperado 40 cadáveres en un operativo de búsqueda que incluye decenas de barcos y aviones de Indonesia, Estados Unidos, Rusia, China, Malasia y Singapur, entre otros.